12 nuevas unidades de la empresa mixta y contentos por ir mejorando nuestra flota que tiene en promedio 3,4 años. Hemos anunciado que el día de mañana estará disponible en toda la red link de la ciudad la posibilidad de la recarga. Esto significa que colocando nuestra tarjeta de débito, la tarjeta que cada uno tiene, obviamente después de poner su código, dentro de las opciones que van a aparecer, que aparece en la pantalla, está otro tipo de operaciones. Ahí aparece la operación de cargar transporte público, hay que elegir esa opción. Una vez que uno elige la opción cargar transporte público, aparecen dos tipos de tarjeta, la SUBE y tarjeta sin contacto de Rosario. Al elegir esa aparecen distintos montos, pide el número de tarjeta sin contacto, tienen que tener la tarjeta sin contacto en su mano. Hay que cargarlo la primera vez un par de veces y a partir de ahí elegir el monto y queda cargada la tarjeta. En 48 horas como máximo, esto hay que aclararlo, está acreditado en todas las líneas de transporte. Dentro de muy poquito esperamos poder hacerlo por Home Banking y también hemos anunciado que en esta semana, al fin de la semana, el sistema del Viaje Plus, que estaba en la Mixta y la Centur, se incorpora también en Rosario Bus. Y muy contentos por la calidad de las unidades, estamos hablando de coches súper bajos. Esto implica posibilidades de acceso a personas con movilidad restringida, ya tienen rampa. Y bueno, también otra característica que tienen son coches climatizados, frío o calor, lo cual ya con estas dos unidades alcanzamos 17 que ya están en servicio con este tipo de características.